Tengo la línea y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada para comentar estos puntos a Jesús Silva Herzog Márquez, analista, periodista, intelectual mexicano. ¿Cómo estás Jesús? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Carlos, qué gusto. ¿Qué te pareció al final todo esto? Pues me parece que termina mal el proceso interno dentro del frente opositor. No logra expresar una política cohesionada. No hay el respeto mínimo entre los contendientes. Creo que la forma en que el presidente del PRI hace el anuncio del apoyo a Xochitl Galvez no le ayuda a Xochitl Galvez. Me parece que la manera en que trata a su abanderada Beatriz Paredes es inaceptable. Es de una brusquedad realmente que daña mucho a todo el proceso. Y lo que se había ofrecido dentro de este polo opositor de ser un contraste de un proceso en donde se iban a establecer ciertas reglas, donde iba a haber un calendario, donde iba a haber finalmente votos, una consulta directa a la ciudadanía, pues todo eso queda en el aire por una decisión que no se explica bien. Yo creo que podría haber razones para suspender el proceso del domingo, pero aquí creo que el viejo lema de que la forma es fondo tiene mucho sentido. Creo que realmente no despega con la limpieza que se hubiera esperado la candidatura de Xochitl Galvez. Gracias. Gracias.